Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, una vez más saludándolos en esta jornada de fútbol pleno, ¿eh? Con un estadio repleto, en instantes, en un ratito nada más, obviamente los equipos confirmados. Está lloviendo por lo que veo en nuestro monitor, ya, porque había como un cierto spray hace una hora aproximadamente, pero sin lluvia. Bueno, así se va a jugar este partido. E-Mei Plus te trae una oferta exclusiva, vas a poder disfrutar de una promo imperdible a un precio único por tres meses. Si tenés tiempo, el 20 de septiembre, con nuevas historias favoritas, es tan solo un digno en clase. ¡Gracias! 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 El señor Latorre le va a contar estos detalles. Muy bien. Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro. Encara a rivales más que ningún otro. Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. La figura le digo más tarde. Señoras y señores, el partido en marcha. Real Madrid frente a Borussia Dortmund. Eder Militao, largo envío. Allí Bellingham. Bellingham. Va al verde. Abre juego. Abriendo juego por ese lado. ¡Luca Vázquez! Frank. Y la perdió limpito. Aguantame. ¡Micha! Poniendo el cuerpo. Bellingham. ¡Luca Vázquez! ¡Abre juego! El lateral que tiene que hacerse. ¡Cierra Justito! ¡Buen cierre! ¡La rechaza Jurado! Con un caño pasa. ¡Luca Vázquez! Lanta la pilota Modric. Allí metiendo largo. Lucas Másquez Atención, Bavini va El envío largo Richardson, largo envío Eder Militao Atención, Bavini va A colocar Hoy la pelota se fue volando Una jugada en cámara lenta Créamelo Un buen intento Quizás merecía más Savitzar Así se juega por la izquierda Pelota larga Limpia la cancha Vence Baini Ahí pensó que picaba Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Atención, Bavini va Richardson La pelota para él Modric Va sacando el balón Allí vivir Trabó Perdió Y ahora Garrate Largo envío Se viene por la izquierda La pelota pasa Y esto es arco Dominando la pelota Levanta la cabeza Bellingham Embasté Aguantá que ahí se viene Metiendo el pelotazo largo Dividir Modric Va al verde Bellingham Mete un tres dedos Genial No, lo trabó limpito Mendy Abriendo juego por ese lado Atención Que la saca con los puños A colocar Un sablazo infernal Señoras y señores Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza Para convertir La pelota La pelota Palón largo Benzeraini Largo pilotazo Limpia Limpia Bellingham Pelota a la izquierda Modric Modric Vanona a la derecha La va tocando Atención Babini Va Vinicius Largo pilotazo Reherso 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 Y a correr ahora, Malen, pelota larga, va levantando juego, ¡a colocar! ¡Taco el arcero! Aquí habla la torre. Llega a los cines, Deadpool y Wolverine de Marvel Studios, que dúo se une para romper las reglas de Multiverso y por fin acabar juntos. 25 de julio solo en Sims. Y el árbitro marca el final del primer tiempo. Señoras y señores, señoras y señores, estamos en el entretiempo con el partido empatado 0-0. Muy atractivo, Mariano, por el contraste entre los dos equipos. Claramente, había un equipo que quiso jugar, quiso mandar, quiso dominar, y otro que, no sé si por idea o por circunstancia, tuvo que contraatacar. Y lo hizo y casi hace mucho daño. Hacemos una pausa. Ya venimos. Sí. Mariano, ¿te cuento algo? Lo mejor del fútbol y el deporte lo tenés en Disney+. Real Madrid hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. ¡Cabaza! Va rechazando Largo. Oblige este pelotazo Largo. Abre juego por este sector. Falta. Esto tendría que ser tarjeta amarilla, ¿no? Fue directamente, ¿no? Se dirá como van a poder sobre el árbitro. Claramente fue amarilla. Lo mejor del fútbol y el deporte de ESPN lo vas a ver en un solo lugar. Disney+, vive las ligas y competencias más importantes del mundo. Disney+, donde todo se encuentra. ¡Cabaza! Rüdiger. Lucas Vázquez. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene. Me parece que en el roce. ¡Colocar! Y en vez de la pierna, señoras y señores. De anticipo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. ¡Colocar! Modric. Largo envío. se la pesizca justito hay penal 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 que comete por un sector mundo penal penal marca el árbitro corta carrera y ahí se va la gran oportunidad y con ella la esperanza de conseguir algo más en este partido va al verde atención va rodrigo va balón largo el rechazo va sacando el balón a dividir la salida que se va haciendo la marca en el camino atención babini va señoras y señores hay un tiro libre hermoso bueno señoras y señores con este tiro libre atención es un buen momento venimos malen el partido está empatado y es parejo cross largo envío vendí vendí abriendo el juego por ese lado va levantando el juego abre el juego muy flojo muy flojo el pase se empiezan a escuchar los murmullos de la gente allí va dominando allí va dominando bular empate 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 no señoras y señores le dio mordido increíble al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo Borussia Dortmund bueno se caía de maduro la torre que dice algo estos cambios bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador de reflejo atención va Vini va largo pilotazo hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate Bellingham es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Girassi había falta dice el árbitro tarjeta amarilla Modric ante el que estaba dubitativo para sacarla este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio ahí está señoras y señores el error al arco se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir va a tocar va tocando mal Abiyemi sigue escapando el joven Girassi Durambil Fran ¿contarán con alguna chance más para romper el empate? puede que haya sido la última allí va dominando allí va dominando Goulart largo empío ahí está ¡Gol! 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 y sin dudas no debe haber una mejor respuesta para el técnico que entrar a la cancha de esta manera entró con el pie derecho apenas tocó la pelota Chau ya estaba festejando su gol increíble lograron la ventaja del marcador podrán sostener a los últimos minutos los últimos minutos van a ser muy interesantes no veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos va sacando el arquero señoras y señores segundo final de este partido Real Madrid momento de nervios en el partido señoras y señores estallido final en el estadio ganaron por la mínima diferencia fue muy justito y eso se lo deben seguramente a la defensa que tuvo un trabajo espectacular hoy ha quedado demostrado que nunca hay que dar nada por perdido el empate estaba prácticamente sentenciado pero el equipo nunca bajó los brazos nunca dejó de creer se lleva un premio más que merecido y bien amigos así están las definiciones así están los protagonistas y así está el resultado final nos vamos y nosotros Diego nos encontraremos ya próximamente abrazo chau Mariano abrazo gracias a ustedes por acompañarnos hasta siempre gracias a ustedes gracias a ustedes